Hola que tal amigos de Millano TV, bueno hoy estamos con el señor Danilo Morales Rodríguez, Vicepresidente Comercial de Banca Personal y Pymes de Colpatria, que nos trae una información muy importante porque muchos habitantes de Villavicencio y de la región han visto el tema de que ha cambiado el Citibank que puso otro nombre y están con la preocupación de qué pasó ahí y pues no saben. Entonces don Danilo, bienvenido a Millano TV y cuéntenos qué fue ese cambio que tuvo el Citibank para sus usuarios y qué mejoras trae este banco. Alejandro, muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes de Millano TV. Como les comentaba, Escocia Banco del Patria adquirió el negocio de personas y pymes del Citibank. ¿Qué implica esto para el llano? Que tenemos una nueva oficina en el centro Primavera que se llama Escocia Banco del Patria, tenemos una red de cajeros que creció casi en un 50%, tenemos ya 14 cajeros y una buena noticia para todos los televidentes, ahora la red de cajeros automáticos Escocia Banco del Patria tienen cero comisiones en cuota de manejo, cero comisiones de retiro y ampliamos la red de cajeros automáticos. O sea, usted va y retira y hace alguna transacción y le sale al gratín. Al gratín, sí señor, si son clientes de Escocia Banco del Patria y de Colpatria en la red de los 14 cajeros que hay aquí en el Villavicencio. Bueno, y que aparte de eso de los cajeros, ¿qué beneficios van a tener los cuentavientes de Colpatria que están ahorita en Citibank ahora Escocia Banco del Patria? Bueno Alejandro, beneficios. Vamos a mantener el mismo nivel de servicio, los mismos precios, las mismas comisiones. Ya los clientes Citibank que ahora son Escocia Banco del Patria, la cuota de manejo de sus tarjetas de débito va a ser cero. Y próximamente les llegaremos con una oferta de créditos hipotecarios a unas tasas preferenciales. Bueno, y eso es para la gente que tiene su cuenta y para empresas, o sea, por ejemplo, nosotros yo quiero ir a meter mi empresa allá al Escocia Banco o al mismo Colpatria, ¿qué beneficios puedo tener como empresario? Bueno, los beneficios nosotros tenemos un foco en todos los productos de PIB, estamos focalizados, hay unas tasas preferenciales y buscamos dar unos créditos de acuerdo a la actividad de nuestros clientes. Bienvenido, te esperamos allá, nuestra gerente de sucursal, Blanca, estará dispuesta a atenderte cuando quieras en la oficina del parque. En la del parque, listo. Entonces, estas opciones que trae este banco van a ser enfocadas más para la gente que, o sea, perdón, bueno, la pregunta más concreta. Yo puedo hacer transacciones en la sede de Escocia Bank y en Colpatria al mismo tiempo, o sea, puedo hacer en cualquiera de los dos y estoy cerquita, por ejemplo, me voy ahorita para el Primavera, pero yo tengo cuenta en Colpatria, ¿puedo ir a hacer esa transacción ahí? Alejandro, muy buena pregunta. Inicialmente, por un periodo de 18 meses, vamos a tener dos redes, la red Escocia Bank y Colpatria, y la red Colpatria. O sea, ahorita están independientes. Independientes, y tú seguirás haciendo las transacciones en la red que te corresponde. Ok. Al cabo de 18 meses, nos integraremos en una sola red Escocia Bank y Colpatria, y las transacciones podrán ser migradas de cualquier oficina, la más cerca o la más lejana. Temporalmente, tienes que hacer tus transacciones en la oficina que te corresponde, o la red donde estabas como cliente. Lo mismo los cajeros. Los cajeros, los 15 cajeros, más todos los cajeros de Servibanca, en el llano, los puedes utilizar indiscriminadamente, con cero comisión de retiro y cero comisión de cuota de manejo. Bueno, ¿qué proyectos de abrir oficinas, o abrir más oficinas en la región, por lo menos acá en el Meta o en Casanari, que nos están viendo por cierto, va a tener Colpatria, va a abrir sedes en otros puntos, o están haciendo como el empalme para ahí sí seguir expandiendo la red? En este momento estamos consolidando nuestra inversión, consolidando la red de oficinas, lo que estamos haciendo es duplicando nuestra fuerza comercial con ejecutivos PYME, ejecutivos Renta Alta, y Escocia Banco del Patria está muy focalizado al tema digital. Sobre eso tenemos una fábrica digital, y estamos abriendo cuentas de ahorro, en menos de 5 minutos desde tu casa. Oiga, ¿cómo es eso? Venga, cuéntame, porque yo mire que día es una información que me llegó al correo, que usted puede abrir su cuenta desde una aplicación. Sí, usted baja la app www.colpatria, y puede abrir su cuenta de ahorros en 5 minutos, y le queda totalmente abierta. Y próximamente va a poder abrir su CDT, con una tasa preferencial desde su móvil. Oiga, me interesa eso de los CDTs, que trabajamos harto con él. Bueno, entonces, miles de beneficios se vienen para los usuarios de Colpatria, CityBank, que ahorita es Escocia Banco del Patria, y en toda la región, y mejor dicho, todos los beneficios que trae Colpatria para la gente del mundo. Todos los beneficios reiterables, Escocia Banco del Patria es un banco canadiense, con presencia en 50 países del mundo, calificado AAA, y de los más sólidos a nivel mundial. Ahora, tiene todos los beneficios, de Escocia Banco del Patria, de Colpatria, su conocimiento local, en dos redes. Ya pues, entonces, ahí está esta recomendación, para que ustedes inviertan en su futuro, inviertan en el futuro de su familia, y créanme que voy a ir a visitar a la gerente. Bueno, Fernando, muchas gracias. Créanme que sí, porque en este tema del medio, pues, estamos expandiendo. Entonces, este es un recomendado que tenemos para hoy, entonces, sigan con la programación, y nos vemos más tarde.